Se acabó, desocupenla, totalmente, el amor es libre, 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 es libre por la sangre de Jesucristo, es libre en el nombre de Jesucristo, es libre porque Cristo la liberó, Cristo es el Rey de Reyes, señores, señores, todo demonio de odio, fuera, de soledad, fuera, de resentimiento, fuera, de tristeza, fuera, de estrés, fuera, totalmente de esta hija de Dios, en el nombre de Jesucristo, totalmente, 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 en el nombre de Jesucristo, totalmente, 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 en todas las solallas es libre, es de Cristo, es de Cristo, es de Cristo, es de Cristo, es de Cristo suficiente para ser libre esta mujer, estas hijas de Dios, tenemos un abandono, de desesperanza, de orgullo, todos, sanen estas hijas de Dios.